¿Cómo poner foto a un número de teléfono en iPhone 7? Si has guardado un número de teléfono y a ese número de teléfono le quieres poner una foto, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Es muy sencillo y como hago en todos mis vídeos, lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación que está aquí abajo a la izquierda, que es la de teléfono. Cuando estés en teléfono, en el menú inferior, tienes que estar en el apartado de contactos. Y cuando estés aquí, simplemente seleccionas a ese contacto, a ese número, al que le quieres poner una foto. Imagínate a Sergio. Le damos y estamos dentro. Ahora, cuando estés dentro, tienes que darle a Editar. Ahora, Añadir foto. Y bueno, tenemos distintas opciones. Puedes poner Emojis, que aquí hay bastantes. Puedes o hacer una foto en el momento o seleccionar una de la galería. Imagínate este mismo. Le voy a dar a esto y le doy a seleccionar. Aquí si quieres cambiarle como una capa, por ejemplo en blanco y negro. Le damos a OK y ya después a OK otra vez y OK. Y como puedes ver, ya le hemos puesto la foto a ese número de teléfono. Y así sería. Hasta la próxima.